bienvenido gente a otro vídeo del cofre de los videojuegos hoy vamos a jugar dragon ball evolution que vendría a ser un juego de una de las películas que para mí fue uno de los peores crímenes a la humanidad mamita querida que película más mal no vamos a llamar como nos llamamos todo en todos los juegos así así nos llamamos todo cuando estamos apurados el nombre universal de los gamers a mamita querida vamos a ver un toque modo arcade porque si pongo el otro vamos a poner normal tiempo en esta ronda 2 el juego nunca lo vi lo que estuve probando un poco a no tenemos tantos personajes clave y estos son los personajes de dragon ball lo tenemos a alejandro para el evento gamer la tenemos a la jenny que sé yo quién es este raúl citó de la verdularía de la esquina no sé y don bergolio y película más mala mira lo que yo te juro que me duele el pecho y me dan ganas de cagar a trompada el director de la película que es esto por favor independientemente de cómo sea el juego es que te mata lo que es el aviso no tengo ni idea estuve probando los botones pero no me salía una lo que sí digo que a ver en ese breve momento que lo jugué me doy cuenta que es un juego de lucha a ver es parecido a los budokai y es decente no es malo pero el tema es que es malísimo la adaptación cargamos acá con un botón es muy parecido a lo que el budokai o sea el juego en sí no parece malo pero es que es una vergüenza lo que como digo la adaptación que hicieron bueno ahí lo matamos a don bergolio del almacén de la esquina y tenemos una victoria y con con don matías el que hace el cosplay de goku may supuestamente es más desde cuando tiene poderes may no sé pero bueno vamos a pelear con el abuelo gohan tiene el báculo sagrado como digo el sistema de pelea no está mal en el sistema de pelea está bien claro el tema es que está hecho de una adaptación de una película que es una mierda más grande que una casa es de lo peor de lo peor por dios qué película más mala como te juro que tenía una gana de que despedir la plata en la boletería pero bueno mamita y yo me acuerdo que el director de la película encima pidió perdón porque o sea se dio cuenta que lo que había hecho era vergonzoso y dijo que adaptó el anime sin conocer el anime y leyendo apenas un poquito lo que era lo que había visto de la historia y ahí salió lo que salió no una vergüenza a nivel intergaláctico bueno seguimos peleando con el almacenero mamita querida que también está cagando a palo en la jenny la jenny me está cagando a palo para un poco amigo digo amiga lo que no tengo ni idea vamos a hacer los ataques creo que con el círculo bueno ganamos defendimos a nuestro nietito goku que acá no sabemos si es un saiyajin si es un peleador de taekwondo lo está llamando a picoro vamos a ver el diseño 2 mira lo que picoro boludo deja me dejó de ver ni el peor monstruo de los power rangers era tan feo como éste con el perdón de los power rangers miro que se llama acuerdo cuando lo vimos en el cine que cago de risa hoy cualquier cosa que es eso por favor encima ya va a pelear contra gohan el abuelo ojan no repitamos no nos vayamos a confundir porque si esto era tan malo de esta actuación que no sería raro que sea el gohan el el hijo de boku pero más viejo que él porque son capaces de cualquier cosa bueno acá ya lo vemos a boku que creció techo todo hay un facha el pibe y ya se está chamoyando una mina en el colegio y le está diciendo que es el mejor cumpleaños que papá papá que si me vas a regalar esto que el otro y anda la que te parió ah estaba en el colegio y lo mataron al abuelo así que así fue como pasó en el manga pero miraba no porque y ya está listo eso fue todo lo que dijo dijo voy a empezar a bailar si voy a mirar a bailar bailar y voy a mirar para arriba fin bueno esta bulma no se parece nada la bulma a la otra pero bueno es una chica bonita como la bulma del otro pero no fueron capaces ni de tener el pelo de celeste le dijeron mira te ponemos el mechoncito así y ya so bulma ya está listo adaptación perfecta después lo agarraron a carlito le dijeron mira te ponemos este el cosito naranja de goku y bueno ya so guku mira la producción que tenemos papá te paramos un poco los pelos con gel y a la mierda repito el juego no es malo el juego es un juego de pelea un juego de pelea decente no es un mal juego el tema que claro cuando adaptas a ver estás adaptando una mierda y la tenés que pasar a un juego vas a hacer una adaptación de mierda con una jugabilidad decente yo no sabía que bulma tenía altos poderes igual que en el anime igualito igualito papá respeto al anime 0% no me va a salir no creo que haga un kamehameha porque me imagino que todavía no le enseñaron el que le enseñó fue el maestro roji y acá el maestro roji me imagino que debe ser cacho el de el del mecánico de allá de cinco cuadras dios mío vamos la cagamos a pablo bulma igual que en la de anime papá igualito la cagamos a trompada encima es fuerte como goku igual de fuerte que goku la puta que lo parió goku contra el maestro rojo ni me acordaba que era así pensé que era un poco más parecido boludo y verga y yo que decía que era el mecánico ni el mecánico éste no sé bueno que qué carajos esto boludo le mandaron una camisita y que sea medio caribeño como el maestro roji cuando está en la isla que tiene una remera no me acuerdo si naranja o que una camisita pero nada no ni ni el disfraz ni nada se parece boludo que es cualquier cosa cualquier cosa encima donde pelean no tengo ni idea o sea que quien los conocí en el desierto donde bueno en el desierto me acuerdo que lo conoció a a yam ya que el diseño es si el maestro roji es horrible el diseño de yam ya es cualquier cosa es de lo peor que vi en mi vida de los peores es así que es cualquier cosa cualquier cosa mal bueno por fin me cagaron a palo porque la verdad que apretando cualquier botón ya no los estaba matando a todos bueno ahora ahora tenemos que pelear con esta chichi que imagino que encima debe tener los mismos poderes que hubo me habría como pelea a full es igualito que el anime papá igualito no me lo quería ahí peleamos casi siempre en un lugar dios mío también para qué se iban a gastar este juego yo quiero imaginar que este juego no vendió nada decime que no llegó ni a las 100.000 a 100.000 copias porque yo creo que la verdad que los fans habrán dicho pero mira si te voy a comprar este juego del orto boludo dejaste de joder uy qué buena ñapi que le metí ahí bueno gente si les gustó el vídeo no olviden dejarme un like eso me ayudaría muchísimo si quieren seguir viendo bien si quieren seguir viendo más vídeos como esto suscribanse mañana vengo con otro videojuego para el canal nos vemos gente de suerte chau chau